Alianza Alianza Como lidera Vengo a buscarte, estoy afuera de tu casa No atiendes mis llamadas Yo no sé lo que pasa Si sales con otro, dilo de una vez Yo entiendo No sabes cuánto duele Que tú me estés mintiendo Rechazan mis caricias Siempre están de malas Tu mirada ha cambiado Esto me parte el alma Levanta ya la cara Dímelo de frente aquí Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Que no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí Alianza Alianza Si sales con otro, dilo de una vez Yo entiendo No sabes cuánto duele Que tú me estés mintiendo Rechazan mis caricias Rechazan mis caricias Siempre están de malas Pero alianza Pero aléjate de mí Pero aléjate de mí Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Ya no me hagas sufrir Ya no me hagas sufrir Ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí 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 Aléjate de mí